chicos no sabemos qué pasa la gente está saliendo escucha hay un problema y con palestina otra vez es un muro inmensísimo 630 kilómetros en madera y esa es una madera que está dice que los israelíes tienen prohibida la entrada de un chico armado este policía alambradas y hay rejas en todas partes las placas lucen así pero las placas palestinas son diferentes los palestinos tienen su propio gobierno tienen su propia policía y se cierran simplemente el portal la gente no puede pasar de un lado al otro una cosa loquísima esto en palestina existen tres tipos de caminos tres tipos de rutas está pasando aquí esto bueno que van a ver es una cosa excepcional muy poca gente entra a estos sitios miren muy buenos días campeones pero que se encuentren muy bien bienvenidos a nuestro canal yo soy ramón para los que no me conocen y nos encontramos ahora mismo en la ciudad de jerusalén estamos a punto de atravesar la frontera hacia el lado palestino vamos a hablar en este vídeo sobre lo que es palestina como país vamos a ver las cosas interesantes que tiene que ofrecer y además las tradiciones que podamos observar existen muchísimas maneras de atravesar la frontera pero nosotros hemos decidido contratar a un auto privado para que sea un poquito más llevadero un poquito más rápido también hay que saber además que habrá muchísimas cosas que nosotros no vamos a conseguir hay muchísimas cosas que no vamos a ver pero esto yo creo que podrá darnos una idea y así mismo arañaremos la superficie de lo que es ir y estar en palestina vamos a ver cómo nos trata el día y además está haciendo un sol radiante así que vamos a ello es un muro inmensísimo son 630 kilómetros que dividen a israel y que bordean toda cisjordania una cosa bueno impresionante mira los alambres arriba y este chicos es el checkpoint que divide pues a israel de palestina y pueden ver a las fuerzas armadas del lado izquierdo y aquí en esta parte bueno pues vamos entrando a los territorios palestinos asís jordan y es justamente en este punto fíjense que bueno hay muchísima hay alambradas y hay rejas en todas partes los letreros cambian es muy diferente ya todo así son más o menos las calles por aquí por palestina la verdad es que la infraestructura no está nada mal de hecho me impresionó yo me esperaba algo muchísimo más desordenado y está bastante aceptable ya pueden verlo ustedes mismos hay algunas construcciones bastante bonitas hay mezquitas por supuesto en todas partes aquí a la izquierda pueden ver una justo acabamos de entrar a la ciudad de belén la ciudad de belén se encuentra en los territorios palestinos ya vieron que hay un montón de carteles en todas partes que dice que los israelíes tienen prohibida la entrada de hecho dice que puede ser riesgoso para su propia vida entrar en esta zona me está contando el señor que nos está llevando que los palestinos de cisjordania tienen prohibido también ir al lado israelí y los israelíes tienen prohibido venir al lado palestino entonces bueno de lado y lado muchas veces en las noticias uno lee que los palestinos pueden venir a trabajar aquí a israel pero este señor nos dice que no que no es verdad que ellos tienen prohibido el paso ya ven cuando estás en el sitio te enteras de cosas de una forma diferente no nos encontramos ahora en la ciudad de belén aquí por razones religiosas tantos cristianos como musulmanes viven juntos sin ningún problema ya ven que la cuestión es bastante organizada de hecho el lugar está muy bonito les voy a enseñar ahora y justamente nos encontramos en la iglesia de la natividad les estoy preparando otro vídeo sobre el jesús histórico así que si quieren saber un poco más sobre si éste realmente fue el lugar de nacimiento de jesús estén muy pendientes mientras tanto seguimos explorando un poco este lado palestino y en un momento nos vamos a meter un poco por las callejuelas y vamos a hablar de la vida aquí y de curiosidades de este país las placas de los autos en israel lucen así pero las placas palestinas son diferentes así se ven las placas palestinas todas fíjense que tienen la p ahí abajito a la derecha esos chicos que ven allí son policías aunque ustedes no lo crean y es que los palestinos tienen su propio gobierno tienen su propia policía tienen sus propios sistemas tienen sus propias elecciones tienen todo independientemente de los conflictos que pueden existir con los países vecinos ya ustedes saben a qué me refiero una cosa súper interesante de aquí de palestina es que el animal nacional es la gacela y también tienen una flor nacional que solamente se encuentra en los altos del golán lamentablemente por aquí no creo que la vayamos a ver claro tu pregunta es digital y mucha gente no sabe otros dicen que siento ser las autoridades palestinas ellos son los que más o menos van decidiendo qué es lo que se hace pero si ustedes miran el mapa palestina está separada de gasa entonces bueno entre ellos mismos a veces pueden tener discrepancias cuestiones de geopolítica fíjense como en las calles hay vendedores bueno muy parecido a jerusalén la verdad no cambia tanto vamos a adentrarnos un poco en esta calle palestina a ver qué conseguimos así se ven las calles de belén me imagino que esta es una zona ya musulmana antes estábamos en una zona que era exclusivamente cristiana y es que nos comentaban que aquí en belén viven tanto cristianos como musulmanes bastante mezclados es muy importante hacer hincapié en esto porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que este problema este conflicto histórico se ha gestado porque unos son musulmanes y otros son judíos y en realidad no es así los palestinos son un país una gente diferente y entre ellos hay muchísimos cristianos esa calle que estaba allí atrás efectivamente era parte de un barrio musulmán ahora vamos a entrar a un barrio cristiano para que vean un poco la diferencia la gente se ve exactamente igual y tienen la misma amabilidad se comportan con la misma gentileza pero quiero que lo vean ustedes mismos este es el barrio cristiano fíjense que aquí ya hay ciertas diferencias aquí hay un chico armado este es policía palestina algo que tienen que saber de este lado de esta zona de la ciudad de belén es que los vendedores cristianos te van a vender muchas cosas hechas en madera y esa es una madera que está trabajada a mano entonces son bastante costosos pero bueno la mayoría de los objetos que tú compras son para beneficiencia para ayudar a la comunidad o para ayudar a la iglesia de esta zona esa comunidad que ven allá a lo lejos son precisamente los asentamientos judíos vamos a ver si lo podemos observar un poco mejor desde otro ángulo ahora estamos entrando un poco más en el territorio palestino más hacia el interior de cisjordania y bueno vamos a ver qué podemos capturar desde esta parte a partir de este punto chicos ya la cosa se pone bastante más desértica lo pueden apreciar aquí estamos en una ruta secundaria en este momento una ruta nacional miren esto qué curioso nos encontramos en una zona militarizada estamos en el medio de palestina y en esta zona piensa ya cómo está lleno de garitas y de torres es una zona en donde hay militares y a veces cierran simplemente el portal la gente no puede pasar de un lado al otro una cosa loquísima esto esos chicos que ven allí es uno de los asentamientos israelíes judíos en territorios palestinos todo lo que están viendo todo lo verde es palestina y eso de allí es un pequeño barrio judío por eso es que están los militares miren estos edificios tan bonitos y tan modernos la verdad que no está nada mal eso que ven allá al fondo también en un asentamiento judío aquí en la zona palestina una cosa que probablemente no han escuchado es que en palestina existen tres tipos de caminos tres tipos de rutas donde se puede conducir vamos vamos a llamarlas a b y c la a es solamente para ciudadanos palestinos la b es solamente para ciudadanos israelíes y la c es una carretera mixta ahora les voy a enseñar un ejemplo de las tres esta calle que pueden ver aquí es una calle de tipo a o sea solamente para ciudadanos palestinos esta es una carretera de tipo c que es mixta es una autopista vamos aquí pueden circular también aquella señora que está haciendo vaya va en su burrito bueno ok esta es una carretera en la que pueden circular tanto de los israelíes como los palestinos esta es una carretera de uso exclusivo para los israelíes estamos entrando a una zona rarísima que no pensé que íbamos a poder ver vamos a entrar a uno de los asentamientos israelíes dentro de palestina esto bueno que van a ver es una cosa excepcional muy poca gente entra a estos sitios miren acabamos de entrar no puede grabarles el checkpoint porque está muy militarizado con guardias armados hasta arriba y si me ven grabando me puedo meter en problemas pero esto ya es un asentamiento israelí noten que las calles son diferentes completamente la gente se ve distinta ya esto está súper ordenado está súper limpio presten atención a las casas como está todo construido esto completamente diferente aquí tienen unas paradas de bus eso que está ahí es un centro comercial a ver si lo puedo poner mejor miren ahí tienen todas las comodidades fíjense cómo está todo perfecto limpiecito tienen que saber que solamente los judíos tienen derecho de vivir aquí en estos asentamientos sin embargo aquí hay un pequeño matiz extranjeros como yo si podrían vivir en estos asentamientos judíos en palestina es que sientes que estás cambiando de país constantemente les juro que me va a explotar la cabeza esto es miami beach esto es miami beach miren esto qué belleza todo perfecto todo nuevecito todo bello y es que observen la calidad de las carreteras todo todo la calidad de las señales de tránsito como está todo hecho como está formado como bueno impresionante es que es un cambio radical y además la vista es espectacular ahí enfrente tenemos el desierto y ustedes mismos la diferencia es abrumadora este tanque que están viendo es de la guerra de los seis días miren guau aquí están los militares voy a bajar el teléfono porque puede parecer peligroso y esto es nuevamente palestina una cosa interesante tener en cuenta es que el sistema de autopistas fue construido por israel según el señor que nos está acompañando aquí estamos a la altura del nivel del mar y ahora empezamos a bajar hay unos camellitos este es el nivel del mar justo ahora otra cosa muy interesante si ustedes están en una autopista en el lado palestino y están yendo hacia el mar muerto se van a encontrar con algunos radares en la autopista para los que no saben cómo funciona pues son simplemente unas cámaras con un flash que te toman fotos si tú vas demasiado rápido si estás en exceso de velocidad entonces qué pasa en la autopista que está aquí en el lado palestino en cisjordania la pregunta es si el flash se toma una foto estando aquí en palestina a qué autoridad tienes que pagarle la multa bueno pues como la autopista fue construida por israel todo el mundo tiene que pagar la multa en israel es muy curioso porque hasta los autos palestinos tienen que pagar la multa en israel una dicotomía tan extraña que dice este letra este camino lleva a una área a bajo el control de las autoridades palestinas la entrada para los israelíes está prohibida es peligroso para sus vidas y está en contra de la ley israelí acabamos de entrar a jericó en lo que están entrando ven un cartel que dice que los ciudadanos israelíes los judíos no tienen derechos de entrar aquí bajo riesgos muy importantes que pueden incluso atentar contra su propia vida entonces ya ven que la cuestión es bastante seria ahora bien campeones vamos a hacer una pequeña parada para comer qué está pasando aquí creo que están quemando monte un pequeño regalo para los interesados aunque no es tema central en este vídeo es la morella de jericó les voy a mostrar un poquito se encuentra justo aquí yo no voy a entrar la entrada es por allá hay teleféricos y todo pero bueno para que vean que ahí está son más o menos cuatro mil años de antigüedad una cosa extraordinaria vamos a comer aquí en un restaurante que está junto a la muralla de jericó que está justo allá imagínense ese privilegio pedimos un menú de comida estrictamente palestina así que bueno les voy a enseñar un poco la verdad es que los nombres los voy a preguntar a ver pero ya saben que yo árabe nada si ustedes reconocen alguno de estos planos por favor me lo dejan aquí en los comentarios sean o no sean de cultura árabe si ustedes ya los han comido antes pues también me lo dejan aquí en los comentarios estoy muy interesado en saber todo lo que ustedes conocen entonces son unas albóndigas de falafel fíjense allí en todos los platos que unas coliflores sazonadas aquí tenemos el hummus allí tenemos unas ensaladas árabes bueno todo esto es una maravilla miren eso y esto que es algo parecido lo que comimos en jordania por no decir lo mismo que se voltea y se le da contra la mesa yo no lo grabé pero maría emilie usted lo grabó sí ahora entonces vamos a poner esas imágenes para que lo vean cuéntame maría emilie que te parece bueno voy a probar esta coliflor no sé qué tiene por encima pero está delicioso y el falafel divinos bueno veredicto final ustedes esperarían que la sopa fuese totalmente líquido pero esto es medio crema miren y está buenísimo y ustedes saben que yo con la sopa no soy demasiado amigo y esto está rico así que ya se pueden hacer una idea aquí tenemos un dulce palestino el clave buenísimo ya lo vamos a probar y además nos dieron arroz con leche que esto también me encanta lo bueno del clave que tiene que eso fíjense ahí no hay una cosa riquísima es como una cachapa pero del medio oriente nos regalaron además chicos estas dos bolsas de frutas bueno súper generoso si algún día vienen a palestina a la ciudad de jerico hay un lugar secreto una de estas gemas ocultas en donde pueden tener una panorámica fantástica 360 es genial simplemente tienen que hacer esto esta es la ciudad antigua de jerico que es la que habíamos visto desde allá abajo este es el taxi en el que vinimos y está precisamente es la que tiene diez mil años desde esta panorámica lo podemos ver un poquito mejor no vamos a andar ahora demasiado en la historia de esta ciudad pero bueno ya saben que es la más antigua del mundo tiene diez mil años estos son los restos arqueológicos que han sobrevivido hasta ahora la muralla pasaba precisamente por aquí debajo si quieren ver esta panorámica pues solamente tienen que entrar por esta parte abajo hay un restaurante extraordinario que es en donde comimos antes y después sencillamente tienen que pasar a esta parte seguramente alguna persona algún local les va a ayudar a subir hasta la parte más alta y de aquí se ve absolutamente todo 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 les enseño un poquito más por los alrededores así luce el centro de jerico y tenemos bueno varios negocios ahí arriba pueden ver una bandera palestina el tráfico es bastante fuerte esto es el ayuntamiento jerico municipal de este restaurante está súper cool bastante tráfico pero así se mueven y hay muchísimas fruterías lo mismo en el lado israelí los tátiles hay guindado súper cool les va a parecer muy extraño pero hay muchísimos pero muchísimos turistas de brasil de hecho en casi todos los negocios a los que vas hay una bandera de brasil ondeando casi siempre hay mucha gente que habla portugués ustedes se lo pueden creer me parece súper interesante si ustedes son de brasil si tenemos público de brasil nos pueden dejar aquí porque creen ustedes que hay tantos turistas brasileros que vienen para acá para palestina también a jerusalén ahí está pasando un auto de la policía palestina se pararon aquí bienvenidos al mar muerto bueno el mar muerto en realidad está de este lado vamos a explorar la gente ya que está en bikini bueno una imagen que ustedes no esperarían de palestina que están caminando aquí en esta parte y me como si fuese what que es esto es como un algodón bueno mejor me voy no hace que sean arenas movidizas y me pase como atrello y su caballo los chicos ya yo les digo que esta no es una imagen que yo me imaginaba de palestina la gente aquí pues relajándose y haciendo todas esas cosas así que está súper cool super recomendado observen la salinidad de esta agua es realmente una cosa impresionante debajo del agua ya se acumula la sal y eso se aprecia por todas las orillas de aquel lado pueden ver un poco algunas montañas de jordania en aquel lado estuve el año pasado y es realmente bueno un lugar increíble muy interesante aquí pueden observar como la gente no se puede hundir fenómeno físico muy particular de aquí y también del oasis de siwa en egipto miren la situación del lugar lamentablemente está bueno lleno de basura por todo el recorrido antes antiguamente el agua llegaba hasta aquí arriba pero con los años ha ido retrocediendo y dicen que en algún momento todo esto se va a evaporar y se podrá ir a jordania pie aquí la gente bueno tranquila haciendo kayak me imagino que es un poquito complicado porque la flotabilidad es altísima entonces no sabe cómo será maniobrar en estas aguas igual y es sencillo no lo sé alguno de ustedes ha hecho kayak en el mar muerto pues me lo comenta en lugar de comprar recuerdo de palestina y gastarme un dineral me voy a llevar unos cuantos trozos de sal del mar muerto en la mochila y ya está así tengo ya mi recuerdo de palestina ya ven que en cisjordania se ven cosas muy extrañas aquí en palestina nunca esperé ver un resort de este estilo con estas características hay rusos aquí vimos mexicanos vimos gente que hablaba ahora bueno un montón de nacionalidades y todos están aquí con sus excursiones los autobuses están aquí enfrente bueno salen muchos de jerusalén otros vienen en taxi es muy difícil alquilar un automóvil en el lado israelí y que te permitan atravesar la frontera normalmente está prohibido y es muy curioso además que solamente en sitios muy muy precisos puedes ver a ciudadanos israelíes estamos en la autopista muy cerca de la frontera y todo esto que ven a nuestra derecha es precisamente palestina también del lado izquierdo igual estamos a muy pocos metros del asentamiento judío que está increíble que vimos esta mañana se acuerdan ahí atrás queda el control de seguridad este lado es palestino y está todo el muro la gente no puede pasar de aquel lado para acá y nosotros nos encontramos en el lado israelí otra vez ahora ya estamos en la zona de jerusalén pero lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento en nablos los militares israelíes están disparando ya cruzamos al lado israelí nos encontramos en una parada de tranvía la verdad es que es un poquito complicado porque cambiaron el sistema ahora hay que poner estas tarjetas yo le puso dinero e intentar ponerle que lo controlen tres veces y ya está dentro del tram si nos consiguen un señor que me dijo que me iban a multar si alguien viene a multarme pues que me multen porque yo lo voy a explicar que fue inentendible la cuestión era súper complicada además está en hebreo pero el inglés cuando le da el inglés el sistema como que se queda pegado no funciona bien entonces no puedes darle bien a los botones en fin yo voy a esperar que venga el tram y ya les contaré cómo nos fue allí está llegando yo no sé si te voy a preguntar a la gente vale lo que pasa es que cuando pasas la tarjeta te lo acepta una sola vez si la vuelves a intentar se pone rojo ya no lo acepta entonces te cobran una sola persona es el problema entonces claro si vienen a controlar van a ver que solamente lo pasé una vez y a los demás nos va a multar pero bueno yo le voy a explicar la situación al hombre si es que alguien control estamos yendo a la estación de trenes que estamos de vuelta en israel y la verdad es que la situación se siente un poco tensa porque hay muchísimas policías subiendo y bajando a los autobuses no sé si es algo normal pero según lo que me dijeron ayer en justamente en la ciudad muralla de jerusalén cuando pasaron ese montón de militares armados en las palabras del comerciante al que le estaba comprando el café me dijo que todo es normal aquí así que supongo que lo es todo caso nosotros estamos vía ya a nuestro hotel para ella mañana y más del país pero ya está lo logramos miren les digo si ustedes tienen que tomar un tranvía la parada se llama central station esto lo va a dejar en frente de la estación de tren y la y algunas paradas de autobús autobús no tomamos así que no sé decirle pero el tranvía es bastante efectivo eso sí lo de pagar no termine de comprenderlo pero bueno no vino ningún controlador así que yo lo voy a dejar así que qué carrito vamos a ver cómo hacemos y ese exceso que compre esa tarjeta nos sirve para el tren y bueno campeones eso ha sido todo por ahora y ven ese botoncito que está ahí abajo lo pueden ver bueno el botón de suscribirse denle allí activen esa campanita y también denle like este vídeo porque nos ayudan muchísimo para continuar haciendo trabajos como estos espero que hayan disfrutado de israel y nos vemos muy bien pero qué bonito chao 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 chao